Bueno, bueno amigos, continuamos con un siguiente video acá en el canal Soy Chapin Acá están las patojas sonrientes, como siempre, dándole la buena cara a la vida O muy buenas tardes, o muy buenas noches, no sé a qué hora vayan a ver este video Pero tengan ustedes un excelente día, o espero que hayan tenido un excelente día Pues acá estamos con las patojas, no sé qué es lo que van a tener hoy para los suscriptores Hoy queremos cantar unas lindas alabanzas Una alabanza, sí Llegan al corazón Llegan, yo me acerqué y yo dije, wow, las chicas están cantando, pues enhorabuena hay que grabarla Y nosotros ya estábamos cantando primero acá Disculpenos ahí por el fondo, pero no tenemos otro, entonces acá estamos en casa de Sandra Vamos chicas, bueno, láncense con la alabanza Yo voy a hacer silencio un rato por respeto, ¿verdad? Esperemos que les guste Va pues, va pues Bueno, llorando ya está o va Es que la que vosotros estábamos cantando solo a nosotros, ¿verdad? Y la verdad que le llena aún el corazón, no sé Bueno, se la vamos a cantar, a ver si les gusta Sin ti, oh Dios, no sé qué hacer Sin ti, adónde llegué Porque tú me has dado las cosas que jamás creíste en él Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí La verdad necesitamos de Dios Todos Hay personas que no creen en Dios Pero nosotros sí creemos en Dios Y lo necesitamos bastante ¿Verdad, Beatriz? La alabanza sigue Sigue, sigue Y es muy bonita la alabanza Sí, la Jessy hasta está llorando Están llorando, chicas Ay, Dios, que me traen malo en ti Y oh Dios No sé qué hacer Sin ti ¿A dónde iré? Porque tú me has dado las cosas que jamás creíste en él Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Te necesito Dios Te necesito junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito junto a mí Silencio rotundo por respeto, ¿verdad? Bueno, amigos Yo creo que Esto ha sido una alabanza muy bonita Esto ha sido una alabanza muy bonita En el cual Es una reflexión Porque no podemos dejar Bueno, no podemos vivir sin Dios, ¿verdad? Sandra está llorando Porque seguramente Se va a recordar más de alguna cosa La verdad es que es una alabanza muy bonita La pueden encontrar ahí como Te necesito Dios Con Julio Elías Y discúlpenos ahí Yo estoy bastante agradecida Con Dios Porque Él es el único que ha estado conmigo siempre Diosito es el que nunca me ha abandonado A pesar de que muchas personas tal vez me han dejado en el olvido Los papás de los niños tal vez me han abandonado Tal vez muchas personas me han querido humillar Pero Dios es el único que ha estado conmigo Y siempre le doy gracias Todos los días a Él Y pues Yo soy bastante agradecida Con Diosito Porque Él es el único que nos ama Y nunca nos abandona Así es Indiscutiblemente No hay un Bueno, yo creo plenamente en Dios No estoy yendo a la iglesia Pero que no vaya a la iglesia No significa que yo deje de creer en Dios Así es Y siempre le doy gracias a Dios Por todo, por todo, por todo Tenga para comer o no tenga Yo siempre le doy gracias a Dios Y le sonrío a la vida Porque Dios está acá Así es Efectivamente Y perdón por las lágrimas Pero no aguanto Sí, es una canción Digo, perdón Es una alabanza que inspira Bueno, yo también Me están saliendo unas lágrimas No sé, mucha Es que se conmueve Porque imaginas que Dios es tan lindo Y pues Dice Te necesito Dios Te necesito Junto a mí Sin ti no sé qué hacer Te necesito Junto a mí Y esta monita, no sé Como que le conmueve el corazón demasiado A uno, ¿verdad? Sí De tantos videos que hemos hecho Hemos hecho de broma De comida Y cómo no hacer Cómo no La lágrima es que se me conmovió mucho El corazón demasiado Y no aguanté Ni terminé de cantar Y era de cantar Y no lo pude cantar Lo siento Sí, como te digo No, porque no pude cantarla Y solo chile Ajá Como te digo De que Tanto video que hemos hecho De comida De algún lugar Pues ahora En buena hora Un video para Dios También nos olvidamos Tenemos que dar las gracias a Dios Todos los días A veces uno solo se levanta Y se le olvida Que tiene que dar las gracias a Dios Por un nuevo día Sí, independientemente De la religión que sea O sea, debemos de darle gracias a Dios Con toda la religión Media vez confiemos en Dios Y sabemos que hay un Dios Y que solo a un Dios se le adora Y yo soy tan agradecida Y siempre le doy las gracias a Dios Porque Él me ayudó Con lo de mi niño Gracias a Dios Y gracias a las personas Que me ayudaron Mi nene se sanó Y si no Yo me pongo a pensar Todos los días Que si no hubiera sido Estaba un milagro Mi niño otra vez Que me hubiera muerto Ajá Y solo a ellos Sí, porque yo Yo fui una de las personas Que vi En persona A Danielito Y la verdad Que yo Yo sí lo notaba Bien malito Ahora Entonces Ahí una vez más Gracias a todas Aquelas personas Que le echaron la mano A Sandra No, para que me haya visto llorar Sí, de todos modos O sea, para mí Llorar no No es vergüenza Llorar por Dios Por una oración O llorar por una mujer Para mí no es vergüenza En lo personal Jessy todavía sigue Sigue cantándola Jessy Estaba llorando también Contame Jessy En qué Bueno Dios nos ha ayudado en todo O O te trae Malos recuerdos Una canción Esa alabanza Perdón Ya me la vi La cara Porque ya no me vayan A ver y llorar Recuerdos malísimos Tristes Tú me estabas contando Que la verdad Estabas cantando Por motivo A ti Te falleció una Una nena ¿Verdad? Un nene Un nene Un nene Y le murió un nene Ya de un añito Y con esas alabanzas Tengo videos Sí la verdad Sí la verdad Es que sí Trae gratos recuerdos Yo me puedo pensar Si a mí me hubiera pasado O algo así Yo no aguantaba Yo no sé Cómo estuviera Y es que yo Los amo demasiado No te imaginas Cuánto los amo Y que me hubiera pasado Algo Yo le doy gracias A Dios Y le pido a Dios Que todos los días Que Él me proteja A mis niños Sí como te digo O sea El amor de una madre Es indiscutible Mucha O sea El hijo podrá ser Un gran abogado Un sicario O no sé Qué podrá ser Pero El amor de una madre Bueno una madre Jamás va a dejar Solo a sus hijos Miren les voy a contar Íbamos Nelson Hace unos Hace un rato ¿Verdad? Fuimos al mercado A traer un mandado Con Nelson Dije Nelson Acompañarme ¿Te acordás? ¿Verdad? Que le dije Vaya fuimos Y él pasó al internet Va a recoger unas hojas Y vine yo Y le digo Mira Nelson Ahí está el papá De mis nenes Y se me queda viendo Así ¿Verdad? O sea Cómo qué corazón Tienen sabiendo Que tienen hijos Y no les ponen Ni asunto Y a uno le duele Y uno dice O sea Son personas poco humanas Que no tienen corazón Digo yo Porque un hijo Desagrado Y no hay que abandonarlos Así que un consejo A todos los suscriptores Que nos miren Si piensan tener niños No los dejen abandonados Porque ellos preguntan Por su papá Y no están Si así es Ahí disculpenos Ahí por las lágrimas De Sandra y de Beatriz Pero Era inevitable Si No esperaba esto Pero la verdad Que no hay Yo he visto Yo soy una de las personas Bueno que todos Miramos los comentarios ¿Verdad? Ellos son Comentarios negativos Que dicen Ah de que las bichas Son buenas Para ser hijos Pero ya después Para buscar un trabajo No A veces A veces Miren pues A veces No todas las mujeres Tienen la culpa A veces los hombres O sea No tienen lo suficientes Ya saben ¿Verdad? Para hacerse cargo De una familia Bueno yo mantuve A mi Sí Las dos han sido Muy fuertes Trabajando Yo vivo sola No tengo esposo Yo no Yo vivo sola Con mi amiga Yomara Ella vive acá Gracias a Dios Ella me ayuda a cuidar A los niños Cuando me toca a mí Que salir A trabajar Es que pongámosle Que yo A mí me deben dinero Yo tengo que cobrar Hay personas que cuesta Que me pagen No creas Si es difícil Por ejemplo No bueno Yo ya le pague Yo ya le pague Hace tiempo Si no me han pagado Y o sea Y uno necesita Uno trabaja ¿Verdad? Por necesidad No tengo dinero Pero hay gente Que le da igual Vamos Hay que despede Hay que despede Oye No saben La necesidad Que uno tiene Vamos Sí Gracias Pero Yo no sé Yo estoy bastante agradecida Con Dios Con lo poquito Que yo tengo Estoy feliz Y no le pido nada A nadie Que quede claro Que no soy Este Hay personas también Que han comentado De que yo Tal vez Para que me den dinero Para dar lástima Yo no tengo necesidad De darle lástima a nadie Yo soy rica Por la gracia de Dios Soy rica En el sentido De que soy feliz Y de que no necesito Este Pongámosle Darle lástima a nadie ¿Por qué? Porque yo tengo Soy joven Y tengo Cómo salir adelante Yo estoy leyendo Los comentarios Yo soy joven Y como dicen Yo puedo trabajar Y trabajo Y no le pido dinero A nadie Y discúlpenme Pero no O sea No es que yo diga No necesito de ustedes Porque hasta de una piedra Necesitamos Pero tampoco Le pido dinero a nadie Pero esas personas Yo trabajo Y con los pocos Frijolitos Como fumamos Pero somos felices Yo soy feliz Y paso alegre Siempre Porque Dios está aquí En mi corazón De esas personas Siempre vamos Se les desea No se les desea Más ni nada Sí Muchas Muchas personas Yo siempre digo La envidia El egoísmo Eso no es bueno Porque daña el corazón Sí Muchas personas He visto personas Amargadas He visto personas Tan egoístas Que se les echa Que ver a leguas En la cara El egoísmo Eso no es bueno Daña el corazón Imagínate De que a Dios No le gusta tampoco eso Sí Mira Muchas personas Piensan De que nosotros Estamos acá por dinero La verdad La verdad Sí que no Sí Pero que hay varios Que me preguntan Amigos Que si cuánto ganamos Aquí Cuánto les paga No Miren pues Acá nosotros grabamos Porque nos gusta Porque Yo fui una de las primeras Personas Bueno el primero Que Carlitos Me habló del proyecto Y me dijo Mira Quieres grabar conmigo Pues Yo tenía mi trabajo Yo estaba trabajando En Guate Y me estaban pagando bien Pues me habían despedido Entonces yo dije Bueno Voy a probar A cobrar ¿Verdad Nelson? Si a cobrar Ajá La verdad que sí Tienen que llegar más tarde Porque todavía tenían que sacar dinero Para pagar No Bueno La gente piensa que uno gana aquí O a busco La verdad Nosotros porque nos gusta Andamos acá Sí a nosotros porque nos gusta Bueno yo a mis tiempos libres Ando acá Ajá Todos esos tiempos Si han dado cuenta De que Sandra no está En todos los videos ¿Por qué? No yo casi ni salgo Y hay videos que yo tampoco estoy Ajá Beatriz también Yo soy el A mí me queda tiempo Y a veces tengo que hacer otras cosas O vas todo el día trabajando Yo soy el único que aparezco casi en todos los videos Porque mi trabajo me lo permite Porque yo empiezo a trabajar de medio día en adelante Entonces Ajá La mayoría de videos los hacemos en la mañana O a veces cuando hacemos una comida en la noche Por rara la vez Llegan pues yo ya llego en la noche Yo casi sí no En la noche no O sea ando no puedo ir Porque Ahí sí salgo yo porque estoy a la par A la par Mire pues Ahí en la colonia de Jabalí Carlitos vive en la casa número 24 Beatriz vive en la casa 27 Yo que vivo en la casa 28 Estamos a unos 50 metros ¿Verdad? Porque las casas son pequeñas Por eso es que nos miran unidos Ahí nos miramos todo lo que hacemos Todos Ahí se escucha todo Chisme Todos Nosotros queremos llevarles Ideos Para que ustedes Nosotros queremos compartir nuestra vida Lo que hacemos Porque nos gusta Y la verdad es que Yo digo siempre verdad No quiero salirme de acá Porque me gusta Y estoy acá porque me gusta No porque alguien me dice Estarte acá Sí Sí Porque en lo personal Yo que ratos hubieras estado en Estados Unidos Pero yo no quiero Otra cosa Un día nos retiramos del canal Queremos que sepan De que lo hacemos Porque tal vez Tenemos Otros motivos Motivos Que Que Ponele que Alguien se vaya Porque ponerle Yo no estoy Fija No estoy fija Y la verdad No gano Pero lo vamos a continuar Vamos a continuar Esta plática En un siguiente video Porque esto se hizo largo Y espero que le haya gustado Y ahí Dios me lo bendiga Y se me cuidan Gracias por ver el video Gracias por ver el video